Hola, soy José Luis Ramírez y soy administrador de sistemas. Vengo a hablaros de Shencenter, que es el software, la interfaz de Citrix Hypervisor, con la que controlaremos nuestras máquinas virtuales. ¿Cómo se instala Shencenter? Pues necesitamos cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser una máquina Windows, y como vemos hay diferentes versiones que son compatibles, no son todas, pero sí podemos instalarlo en máquinas normales como PCs o servidores. Necesitamos un Net Framework 4.6, una velocidad de CPU de mínimo 750 MHz, 1 GB disponible de memoria RAM, espacio en disco al menos 100 MB disponible, una tarjeta de red de 100 Mbps y una resolución de pantalla de 1024 x 768. La instalación es muy sencilla y podemos seguir dejando todos los pasos hacia delante sin cambiar ninguna opción, todo por defecto y se instala en un minuto. Una vez instalado ya podemos disfrutar de nuestro software y empezar a manejar nuestras máquinas virtuales. Si queréis aprender más sobre Shencenter y su uso, hacéis clic en este enlace.